Ahí lo tienen a Don Omar interpretando Danza Kuduro, ya confirmó que estará el próximo mes en los premios Billboard de la música latina que verán solamente por Telemundo. Junto al Don también estarán Paulina Rubio, Prince Royce, Daddy Yankee, Jenny Rivera, Juanes, en fin la lista es interminable, se me va el show nada más que diciéndolos uno por uno.